Pues en esta parte nos toca contarles una lamentable noticia, esas noticias muchachos que uno a veces no quisiera dar pero es una realidad y es que el día de ayer se dio a conocer el fallecimiento del dramaturgo y director de cine venezolano Román Chalbó quien a sus 91 años falleció en su domicilio La noticia se pudo conocer a través de la red social EX, específicamente el ministro de cultura quien informó la partida de este dramaturgo tras afrontar desde hace varios meses un delicado cuadro de salud Se desconoce hasta ahora la enfermedad que padecía pero en el mes de abril a través de las redes sociales se hizo una campaña para buscar entonces donantes de sangre para su tratamiento Miren, de verdad muy lamentable que este suceso es importante también acotar que varias personalidades del mundo del cine y el teatro se han pronunciado al enterarse de la noticia Algunos de ellos son el actor venezolano Héctor Manrique, también la creadora de contenido Catrina Valentino y el cantante venezolano Gerardo Valentín entre otros amigos que expresaron sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos Muy importante y necesaria en estos momentos En conmemoración a la vida también del dramaturgo Román Chalbó nuestro equipo de producción preparó un material para recordar al director venezolano quien hizo vida y todas las cosas maravillosas que hizo también por este país Así que adelante señor director En La Bomba nos unimos al duelo que invade al mundo del espectáculo por la pérdida del cineasta y dramaturgo venezolano Román Chalbó Nacido el 10 de octubre de 1931 Román inició su carrera al ser asistente de dirección en las películas 6 meses de vida y luz en el páramo Posteriormente dirigió su primer largometraje titulado Caín Adolescente y construyó una gran trayectoria en la industria cinematográfica al dirigir películas como La oveja negra, La hija de Juana Crespo y El pez que fuma Película que se convirtió en la más taquillera de Venezuela siendo considerada como uno de los mejores filmes latinoamericanos de la historia Asimismo este reconocido cineasta trabajó en icónicos films y producciones televisivas de nuestro país tales como Cangrejo 1 y 2, El Caracazo y Guerra de Mujeres Por su inigualable trabajo Román Chalbó fue galardonado con el Premio Nacional de Teatro y el Premio Nacional de Cine En La Bomba nos unimos al duelo por la pérdida de este gran artista quien deja un legado en nuestros corazones Hoy como testigos de su talento hemos decidido dedicarle un sentido homenaje Román Chalbó vuela alto y lleva tus mejores historias a otro firmamento Paz a su alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!